En el 2018 con un dólar comprabas, fíjate, con un dólar comprabas un kilo de frijol, hoy se requieren cuatro dólares, con tal peso fuerte. Tenemos problemas graves. Y la tercera es la caída del sector salud. Y esta parte de que son científicos, perdóname, lo dudo, el detente no es nada científico, los abrazos tampoco son nada científicos, evitar el uso del cubrebocas no es nada científico, matar pollos no es nada científico, y el uso de esta imagen de la muerte, ¿cuál es científico? Son hechiceros, son hechiceros, es lo que son, confunden la química con la alquimia. Pues ya escuchamos las andeses del señor coordinador del PRI, Rubén Moreira, en la Cámara de Diputados, donde nos dice el señor que está muy preocupado porque antes, con un dólar, alcanzaba para comprar un kilo de tortillas y que hoy tenemos que usar cuatro dólares, según él, pero es una mentira. Amigos y amigas, a nosotros, ¿qué nos interesa el dólar? Lo que nos interesa es que hoy el dólar está muy depreciado frente al peso mexicano. No hay que olvidar que hoy el peso mexicano, primer lugar en el mundo frente al dólar. Vamos a desmentir a este señor mentiroso. En el 2018, según la comparación hecha por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con ASAM, en el 2018 el sueldo alcanzaba para comprar 3 kilos 100 gramos de frijol, o 3 kilos 200 gramos de huevo y 6 kilos 500 gramos de tortilla. Amigos y amigas, vean la comparativa y vamos a ir al 2024 para qué nos alcanza. ¿Qué se puede comprar con el salario mínimo en el 2024? Estos son los alimentos y servicios que se pueden pagar con el incremento del 20% en el mundo del salario mínimo. Se pueden comprar estos alimentos, 12 kilos de tortilla, escucharon bien. En el 2018 solamente se podrían comprar 6 kilos con 500 gramos de tortilla. Hoy se pueden comprar 12 kilos. Amigos y amigas, esto es lo que nos debe de importar. Ahora vamos a ir a otra comparativa. En el 2018 nos alcanzaba para comprar 3 kilos 100 gramos de frijol con un salario mínimo. Hoy nos alcanza para comprar 5 kilos 300 gramos de frijol. Amigos y amigas, hoy podríamos decir, como ejemplo, en la tortilla, hoy nos alcanza para 12 kilos, cuando en el 2018 solamente nos alcanzaba para comprar 6 kilos 500 gramos de tortilla. Así que no venga a decirnos este señor que hoy estamos peor que antes. Amigos, ahora sí vamos a ir a este debate que se dio entre Gaby Cuevas, representante de Claude Sheinbaum, y el señor Rubén Moreira, representante de Xochitl Galvez, que por cierto hoy está luchando por su hueso, porque a Xochitl Galvez seguramente la van a tirar al basurero. En cambio, Rubén Moreira tiene asegurada a una diputación federal porque va como diputado plurinominal. Amigos, vamos a ir a este debate. La mesa de análisis de los representantes de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Le agradezco mucho a Gaby Cuevas por parte de Claudia Sheinbaum. Gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Sofía Margarita Provencio por parte de Maynes. Gracias, Sofía. Buenos días, Paco. Y Rubén Moreira por parte de Xochitl Galvez. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, a mí lo primero, y creo que fue el tema que les dije, es a mí me preocupan algunas cosas. Yo entiendo la estrategia política de que hay frases muy cortas, hay palabras muy cortas con las cuales etiquetar y que eso hace un cambio en la ciudadanía y la percepción. Pero sí me preocupan dos en particular. Me preocupó Narcocandidata, me preocupó la candidata de la corrupción. Obviamente Claudia dijo la candidata del PRI. Además, esto le dijo del PRI, ¿no? Que le dijo del PRIani, ¿no? No le dije del PRI, y por el otro lado era Narcocandidata. Gaby. Así es. Justamente esa fue la respuesta de Claudia ante todos los ataques de una desesperadísima Xochitl Galvez. La realidad es que ya Xochitl Galvez está por abajo de la intención de voto de los partidos que la postulan. Y esa desesperación es la que vimos en el debate. Por ejemplo, cuando Xochitl, como bien dices, Paco, recurre a este rollo de decir Narcocandidata, no hay una sola prueba. Es más, en este rollo que traen muchas de las, sobre todo, voceras del PAN, que quieren darle fuerza de sentencia a una nota periodística que vincula a algunas personas del gobierno y que no se ha aprobado nada más, y que es más, el mismo gobierno de Estados Unidos la desmintió, ahora resulta que lo quieren volver a una sentencia como la de García Luna. Pero del otro lado, del lado de las acusaciones de Claudia Sheinbaum hacia Xochitl Galvez, la historia es muy distinta. Ahí hay contratos. No son acusaciones que se lleve el viento, no son notas periodísticas que le ofrecen desmentidas. La realidad, y está aprobada, es que Xochitl Galvez, mientras fue parte del gabinete de Vicente Fox, ella recibió 17 contratos para sus empresas por parte de Conagua, su compañerito, su partner del gabinete. Tiempo después, vuelve a ser servidora pública y entonces recibe, cuando ella estaba en Miguel Hidalgo, contratos de parte del INE, del INAI, e incluso de Senacica. Y como senadora, sigue en la misma práctica. Es decir, para Xochitl Galvez, el ser empresaria disfraza todo un esquema de corrupción. Y la ley es muy clara. Un servidor o servidora pública no puede tener este tipo de contratos, y mucho menos con gobierno. Entonces, el que ella tenga ese cinismo, es decir, sí, sí, recibí los contratos, porque además lo reconoce en el debate, tener cinismo no es sinónimo de licitud. Xochitl, ella misma, confesa, es corrupta. Ahora bien, no se puede perseguir. ¿Por qué? Pues porque hay un pacto de impunidad donde nunca nadie lo investigó, y entonces ya prescribieron estos delitos. ¿Estas son pruebas? Lo que dice Gaby, estos contratos, esos contratos que recibió Xochitl Galvez, ¿es una prueba para llamar en el debate la candidata a la corrupción? Mira, yo pondría primero el contexto. Xochitl ganó el debate, y eso todo mundo lo dice. Xochitl va a ganar la presidencia de la República. Vimos de nueva cuenta a Claudia desesperada. Vimos pensando en su coordinador de campaña que está en la presidencia de la República. Toda esta parte de la corrupción es falso, y tan falso es que es la reacción a lo que dice Xochitl inicialmente. Hablando de delincuencia organizada, veamos lo que pasó en Morelos ayer, en Tierra. Secuestran al obispo, matan a un periodista, hay ejecuciones públicas, o lo que está ahora en este momento en las redes. Bueno, Morena no ha aclarado varias cosas. Uno de ellos, todo esto del huachicol que se da en Tamaulipas y que está ligado con funcionarios de Morena, por un lado. Segundo, no ha aclarado todas estas acusaciones que se le hicieron y preguntas directas que le hizo Xochitl a Claudia. Ni una contestó. Sofía, desde la óptica del ciudadano común, si tú escuchas el debate, puede tener muchos análisis periodísticos, pero si tú escuchas el debate parece que el país está reducido a los Panama Papers, a los contratos de corrupción y a las descalificaciones y los programas sociales, y me parece que es mucho más amplio. A mí sí me preocupa lo que se dijo en el debate, y me preocupa porque nos vendieron, el año pasado particularmente, cuando se empezaron a definir las candidaturas presidenciales, que venía el tiempo de mujeres, que era el momento en el que íbamos a tener una primera presidenta, y que eso importaba, que el género era una manera de justo decirle a las mujeres mexicanas que iban a tener oportunidades, que podían llegar a esos espacios, y de repente los primeros ejemplos que vemos son estos. A mí sí me parece deplorable. Yo que sí me identifico como una persona que cree en la agenda de género, que cree en la representación de las mujeres, y que al mismo tiempo, al único candidato que vio capaz, preparado, con ganas de proponer, con ganas de, ojo, contrastar, sí, contrastar, sí, pero no es lo mismo agarrar y decir, aquí está la cantidad de chamba que yo he hecho, como lo hizo con sus iniciativas en favor del medio ambiente, en contraste con Xochitl, que eran 18 a 2, a decir tú, y una bola de señalamientos, y una manera además de fomentar violencia, y de aparentemente demostrar, y ojo, no estoy diciendo que porque somos mujeres, tendríamos que ser más decorosas, y mejor portadas, y para nada. Lo que estoy tratando de decir es que si nos vendieron la piña de que íbamos a tener este gran ejemplo de tener a la primera mujer presidenta del país, pues estaría increíble que esa persona justamente se distinguiera de sus antecesores, pues con un decoro, con formas, y con proponer, o sea, un México del futuro. Ahora, Gaby, dice Rubén, que es suficiente con lo que está sucediendo en materia de seguridad para presumir que precisamente hay una alianza del gobierno actual con el crimen organizado. Hechos son amores y no buenas razones, Paco. A Fox y a Peña se les fue, se les fue el Chapo, se les fugó. A Chapito, aquí, y en este gobierno, tanto el Chapo como el Chapito están extraditados. A ustedes se les fue. Ese es el Fox, del que la misma Xochitl se deslindó en el debate. Xochitl, después de trabajar seis años, dijo, ay, yo no tuve nada que ver, siempre no. Ese es Xochitl, es la Xochitl que está aterrada porque trae, dependiendo las encuestas, todas, incluso las que ellos presentan, gana Claudia Sheinbaum. Las diferencias son los márgenes de ventaja, de entre 20 y 30 puntos. Vemos una Xochitl que no tiene trayectoria, que no tiene resultados, quieren hablar de seguridad, vámonos, insisto, hechos son amores y no buenas razones. En el primer año de gobierno de Xochitl, iguales en Miguel Hidalgo, incrementaron los homicidios en 88%. Para el segundo año, los delitos con violencia ya se habían ido a 135% más. Y lo que dice Xochitl sobre sus propuestas de cómo arreglar los problemas de seguridad es prohibiendo las micheladas y haciendo megacárceles. Sí, sí hay diferencias. En el caso de Claudia Sheinbaum, gobernando la Ciudad de México, un reto mucho más grande que solo Miguel Hidalgo, se redujeron prácticamente a la mitad los delitos de alto impacto. Sí, sí somos distintos y de eso se trata también un debate. Un debate donde vimos en Claudia capacidad, experiencia, resultados, y una Xochitl que trató de ser espontánea, que trató de ser chistosa, que buscaba cómo llamar la atención aún a pesar de violar las reglas constantemente. ¿Qué dice Gaby? Que es bueno. No te tengo que explicar lo que dice. Ya lo he escuchado. Dice Gaby que Xochitl ganó el debate y eso está claro. No sé, ¿para quién? ¿Para quién no? Segundo, el tema de la violencia es imparable en este país. 200 mil homicidios reconocidos. Pero esto de que la Ciudad de México es tranquilo es totalmente falso. Acá hay una maquinación para ocultar feminicidios diciendo que son homicidios culposos, para ocultar feminicidios diciendo que hay desaparición de personas y está en los datos del Inegi, el apartado de muertes no identificadas acá en la Ciudad de México es del 37%, mientras en el resto del país es del 7%. Ahora, es evidente que en el debate Claudia Sheema trata de evitar tres cosas. La primera, que es la inseguridad. La segunda, la inflación que por ahí empezó el debate. Tan sencillo, en el 2018 con un dólar comprabas, fíjate, con un dólar comprabas un kilo de frijol, hoy se requieren cuatro dólares, con tal peso fuerte. Tenemos problemas graves. Y la tercera es la caída del sector salud. Y esta parte de que son científicos, perdóname, lo dudo, el detente no es nada científico, los abrazos tampoco son nada científicos, evitar el uso del cubrebocas no es nada científico, matar pollos no es nada científico y el uso de esta imagen de la muerte, ¿cuál es científico? Son hechiceros, son hechiceros, es lo que son, confunden la química con la alquimia. Mataron 300 mil personas y de esas cosas no quieren que se hable. Sofía, parece que Maynes ya cumplió con su objetivo, porque la verdad y yo lo digo, creo que era muy poco conocido, la canción hacía un éxito, eso también hay que decirlo, hacía un éxito, y la realidad es que poco tiene que perder ya, ¿no? A ver, yo creo que, o sea, poco tiene que perder, pero estamos hablando creo que de un tema mucho más grande que Maynes y él creo que es el único que está entendiendo esa responsabilidad en esta contienda. Yo estoy de acuerdo con Rubén, la violencia en este país está en niveles exorbitantes, pero justamente yo creo que esa violencia viene también de cómo se ha puesto el ejemplo, de cómo están nuestros gobernantes y nuestras gobernantes, nuestras candidatas y nuestros candidatos pues haciendo campaña, o sea, no perdamos de vista que es uno de los sexenios, bueno, más bien de las elecciones con más candidatos y candidatas asesinadas, amenazadas de muerte, secuestrados, etcétera, en la historia del país, la violencia en esta elección es excesiva y entonces lo que vemos son un candidato concentrado en proponer, el único que se avienta además a hablar justamente de la reforma fiscal, el único que está hablando de primeras infancias y cómo realmente cambiar un modelo para que las personas tengan piso parejo, para que justamente no nos veamos en lo que tenemos hoy, que es un país totalmente desnivelado, donde el que no tiene nada no tiene nada y el que tiene mucho tiene muchísimo, ¿no? Y cómo empezamos a meter medidas reales, nada, de que condonar impuestos a menos, a las personas que ganan menos de 15 mil pesos, no, hay que cobrarle al que tiene, ¿no? Entonces creo que el único que se ha pronunciado en favor de eso, que le está hablando a las juventudes, porque además, ojo, o sea, más de una tercera parte del voto ahorita va a ser un voto centennial y millennial y esas personas tienen que querer estar involucradas en la política de nuestro país, tienen que querer heredar la política de nuestro país. Un minuto para terminar, Gaby, dice Rubén que son brujos en este gobierno. Pues mira, la verdad es que León creará que todos son de su condición, acá para nosotros el Estado laico ha sido fundamental, Claudia Sheinbaum es una científica y no sé lo que lo quiera decir, Xochitl llegó a decir que era ingeniera y no sabía distinguir entre el agua dulce y el agua salada. Claudia, la primera mujer en nuestro país que fue egresada del doctorado en Ingeniería Energética por la UNAM, la primera mujer. Claudia es alguien apegada a la ciencia que busca en la ciencia las respuestas para generar las mejores políticas públicas. Ahora bien, si hay, insisto, diferencias y tomaremos esa decisión, yo invito a todas, a todos a votar el próximo 2 de junio. Si hay diferencias entre el proyecto del PRIAN y la corrupción que nos gobernaron de 1929 hasta el 2018 y que ese es el país que entregaron, el país de García Luna, el país donde el Estado desaparecía a la gente, el país donde quebraban las finanzas públicas, el país que a los jóvenes ya no les tocó, gracias a Dios, pero donde había devaluaciones constantes. Aquí vamos, en esta coalición, a seguir haciendo historia. Nosotros vamos por la transformación, por programas sociales universales que nadie te los esté chantajeando, por trabajar por un esquema de salud universal y gratuito y de eso fue de lo que se trató el debate, de contratar los proyectos. Gracias, Gaby. Un minuto, me quedo Rubén. El país está quebrado, por eso están yendo sobre las bolsas de dinero. El país está en una crisis terrible de inseguridad y sí son hechiceros porque yo no vi nunca a esta persona que se dice científica criticar la política de seguridad, de salud, perdón, de este gobierno. y vean ustedes el número de muertos por el COVID, cómo excede los estándares, los medios internacionales. ¿Por qué? Pues por temas como el detente, por temas como se pueden avanzar. Le llamas hechicería a usar una imagen religiosa del catolicismo, Rubén. Discúlpame, eso es hechicería. La iglesia católica reaccionó mucho mejor que el gobierno federal cuando cerró las iglesias. No nos confundamos. Usar la santa muerte es estar del lado del narco porque esos cuates son los que matan a la gente. Son hechiceros. Matar un pollo ahí, hacer referencias a Pachamama, son hechiceros. Y así tratan de resolver este país. Y no, permíteme tantito, y no son científicos. No hay una propuesta científica en el gobierno federal. Mataron a 800 mil personas diciendo que había que detenerse. Eso es ser hechicero. Eso es ser asesino. Gracias Rubén. Gaby Cuevas, gracias por parte de Claudia Sheinbaum. Sofía Provencio, gracias por parte de Maynes. Gracias Rubén Moraida por parte de Xochitl. Ya Maynes va a retirarse, ¿no? Cuando gane. Que va a declinar. Gracias Rubén Moraida. 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 Gracias por ver el video